Ahí nomás, dice que por teléfono, eso, por teléfono no, por eso, dice Niña, por teléfono no Por teléfono no, 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 no Mira que te están oyendo, no haces nada por teléfono no, 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 no Si quieres conocerme, si tú quieres tocarme, déjame hablar, por teléfono no Por teléfono no, déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos Y si tú quieres, tomar mis manos, hasta besarte, si tú me dejas por teléfono Déjame verte, para decirte, lo que yo siento, es lo que tengo, cuando estás cerca, lo sepas tú Déjame verte, para decirte, decirte lo que siento, entregarte mi sentimiento, ponerle a tu pie en mi cuerpo, alma y corazón Trata de entender la situación, ya no me llames más, te lo pido por favor, en vivo y en directo, tenemos que verlos, no me llames más Y dice así Por teléfono no, 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 que va Niña, déjate de esas cositas, ven y muestra tu carita Por teléfono no, 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 que va Que ya va por la noche, también de madrugada, acaba de dar la cara, por teléfono no, 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 que va Déjame verte, para decirte, en vivo y en directo, lo que yo siento, por teléfono no, 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 que va Por teléfono no, eso no sirvió, llamadita conmigo, no, por teléfono no, 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 que va Oye, que se te gasta la tarjeta, ay, cuéngalo ya Por teléfono no, 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 que va Y eso es lo que ven pa' mí, pa' usted Mano pa' arriba, todo el mundo ahí, dando una palma ahí, sa, 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 sa Mira que te están oyendo, no haces más, ven pa' acá Vuelveme a llamar, márcame mi celular, para fijar el lugar donde te voy a fijar Mira que te están oyendo, no haces más, ven pa' acá Es que en tu casa hay una extensión, y a la vecina al sendero de la situación Mira que te están oyendo, no haces más, ven pa' acá Por teléfono no, en vivo y en directo, eso es lo que quiero yo Mira que te están oyendo, no haces más, ven pa' acá No haces más, ven pa' acá Mano pa' arriba, todo el mundo ahí, na' va No haces más, ven pa' acá 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 No hables más, ven pa'ca Y la que te está moviendo No hables más, ven pa'ca Y la que te está moviendo No hables más, ven pa'ca Y ojos que no ven No hables más, ven pa'ca Y ojos que no ven Por eso la Habana, por teléfono no Tiene que ser en vivo o en directo Por eso, mano pa' arriba Que tiene una vecina chismosa ahí A ver, ahí nomás Por eso, la gente que tiene vecinos chismosos Tiene que decir conmigo así Mira, dame la D, la A y la N Dame la D, la L y la N ¿Qué dice Habana? No lo oigo Dame la D, la A y la N Dame la D, la E y la N ¿Qué dice? ¡No! No lo oigo Dame la D, la A y la N Dame la D, la E y la N ¿Qué dice? ¡Dandé! De nuevo, dame la D, la A y la N Dame la D, la E y la N ¿Qué dice? ¡Dandé! ¡Dandé! Pa' mí, pa' usted En su quince aniversario Por eso, mira Ring, ring Que yo estoy ocupado Pero ocupado, ¿quién? Con mi vecina al lado Y ustedes dicen Ring, ring Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? Con la vecina de al lado No me llames más Téngame tranquilo ya Que estoy en otro que hacer Con mi vecina Que me llena de placer Y que me da mi medicina Ring, ring Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? A ver Con la vecina de al lado Tengo que decirte a ti No me llames más a mí Porque el teléfono sigue sonando Y de momento me estoy molestando ¿Qué? ¿Qué? Que yo estoy ocupado Que yo estoy ocupado ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? Con la vecina de al lado Repite, mambo Que yo estoy ocupado Sorpresa Con la vecina de al lado Con la vecina de al lado Mano para arriba Hay una oda marina ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? ¿Ocupado con quién? Con la vecina de al lado Yo trajullo mi ahora ¿Ocupado con quién?